¿Qué es el Centro de la Sede de Trabajo? Dentro de la Sede de Trabajo, que es un área específica de graduados, hemos firmado cinco convenios, dos con estudios privados, uno con hábitos, uno con el Colegio Profesional de Abogados y uno con gestión pública de la provincia. Todo esto nos da la posibilidad de seguir incorporando pasantes, tanto con pasantías rentadas como con pasantías completas, continuando con el trabajo de la red. Son 18 graduados a través de estos cinco convenios marcos firmados entre el sector y las diferentes instituciones. Para nosotros es un día de fiesta porque eso implica que 18 profesionales van a empezar a tener una experiencia en el mercado laboral. En el sector de la investigación tenemos pensado, hacemos pequeños y grandes animales, clínicas, cirugía, internación, y algo de laboratorio de urgencia que la verdad pensamos interesantísimo que el Hospital Escuela de Veterinaria en la Sede Chamical interactúe con nosotros. Inclusive la casuística muchas veces difiere entre una institución pública, un hospital Escuela de Veterinaria como es el que tenemos en Chamical, de la institución privada. Esos vínculos, esos lazos pueden ser muy ricos. Inclusive desde el punto de vista de la extensión.